¡Fuera Blasilo! ¡Eso! ¡Derriba la voz del bebé! X, E, Q, N Evidencia para ustedes ¡Echalo con gritar! LATAM! ¡Echalo con gritar! Nacíamos que estar pronto ¡Es una patota! ¡Es una patota! Agua que te pique el sacodito Música Y toda la gente es muy amosada, llegue a ser conmigo y sin caramola Y toda la gente es muy amosada, llegue a ser conmigo y sin caramola Codito, modito, a lo que te pide es un modito loco, codo y todo A lo que te pide es un modito loco Y echaré ganas, capitán Convivencia Y echaré ganas, capitán Y echaré ganas, capitán Y echaré ganas, capitán Y nos invitamos a que nos busquen ahí en la página de Facebook Como Grupo Evidencia Y con gusto vamos a tratar de responderle todos sus comentarios Sus solicitudes